Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Adelán! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para Nelly y su pareja! ¡Aplausos para Nelly! ¡Gracias! ¡Aplausos para Tía María! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué normalidad! Yo como jurado había ganado Nelly pero como es social, ya la había eliminado así que el aplauso para Tía María y una estaría cada uno de hotel de acá en cuartos separadas otra trabaja estos materiales, Tía María Tía María, trabaja estos materiales Tía María, trabaja estos materiales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rompe ese mato! ¡Gracias! a ti me mando a la mamá yo solo dios puyón, un pedo no le creo a eso ¿verdad que se le ve parte buena? ¿verdad que le ve parte buena? ya no es pedorra ya no siento que si aquí le sale un novio usted se casa a mover tal vez así me curo ¿de la pedorrera o de qué? de la pedorrera porque se deja caminando de mejor ¿cuántos años tiene? 72 pero eso no pasa con todas las mujeres no, lo que pasa es que a veces uno ya es pedor y no creo que no creo que usted cree que si no lo puedo bajar ahora que el nivel de normal se hace bastante eso es normal, son cambios hormonales en el cuerpo oiga, oiga y vos haciendo el amor nunca que has tirado un pedo no, no 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 tía María sólo ahí supe cuál era la bomba atómica ya sabe cuál es la bomba atómica yo sí haciendo el amor en la mata agarre aire un corralero de rey mundo y dijo que el día jamás te borra pero el gran chiste el gran pedo jamás me he tirado otro pedo y el puso o sea que los aprendió a esconder mira, hay lujo, hay pedo que hiede pero ese no se dio porque era recién cuando se dio así pero de tanto hacerlo en la mata el salto del ángel se llama un aplauso para la tía María un aplauso para la tía María